Buen día, secretario, secretario. Lo descendí, doctor. Lo descendí, no importa, vos te perdón, te conozco de chiquito. Bueno, buenos días a todos, estamos acá, los hemos citado porque queremos que les cuente un poquito de los integrantes del grupo de obesidad, en qué han trabajado y cuáles son las futuras tareas que van a desempeñar. Ha habido un cambio en los integrantes, ahí el doctor López se lo va a visitar, así que con eso lo he dicho. Bueno, sí, hoy los convocamos porque vamos a iniciar la, digamos, la cuarta edición, sería del grupo de la construcción de obesidad. Bueno, hasta ahora, los tres anteriores se llevaron a cabo en el Camp San Roque y con buenos resultados. En el último grupo, por ejemplo, estuvieron 43 personas. Siempre nosotros tenemos un grupo de 45, lo mismo va a ser para este cuarto. Y tuvimos buenos resultados en cuanto a los descensos de peso. Si bien nosotros lo que buscamos es el cambio de hábito, ¿no es cierto?, en las personas, y el descenso es una consecuencia. Por eso es que continuamos con este grupo y creemos que le hace muy bien a la comunidad. Y fundamentalmente lo que hacemos en las reuniones de los jueves, nos reunimos todos los jueves a las 20 horas en el Camp San Roque, es educación para la salud, estímulo para la actividad física, y también hay un espacio de reflexión psicológica. Así que, nos convocamos para invitar a toda la comunidad, a aquellas personas que sufran de obesidad, que se acerquen al Camp San Roque, porque vamos a iniciar el cuarto grupo el jueves 2 de agosto a las 20 horas. Y a partir de allí va a ser todo el jueves en ese horario. Doctor, ¿la inscripción se realiza en el mismo CAPS ahí, en el mismo día? Sí, el mismo día nosotros hacemos una predicción, porque, bueno, en ese momento nosotros evaluamos a las personas que asisten, las pesamos y las medimos, y le hacemos una encuesta con, esa encuesta detalla las enfermedades previas que tengan, la B, la hipertensión, el hábito de fumar, si tienen problemas cardiovasculares, para después nosotros, en base a la necesidad que tengan, en el caso de que nosotros hacemos la selección, tomando un grupo de 45 personas, un grupo de 45 personas, y a veces podemos hacer la evaluación. Y después vamos a decidir, de acuerdo, digamos, a lo que nosotros consideremos que necesiten más del descenso de peso para la salud de la persona, hacemos la selección de después de 45 personas, que van a continuar. ¿Qué edad, doctor? A partir de los 18 años. ¿Es decir, la menor de la edad, que tienen también problemas, no, no, nosotros trabajamos con adultos por ahora, la idea de que en el futuro, es muy bueno que haya, que podamos, extenderlo hacia los chicos, dado que, por ejemplo, en los últimos, el resultado que tuvimos, por ejemplo, de la evaluación que hicimos, el año pasado, con los chicos del CPB Jugar, que realizamos 500 chicos, y detectamos un importante porcentaje de obesidad y de sobrepeso. Por ahora, bueno, la educación de los padres, también, como transmisores, también, es bueno, ¿no es cierto?, para que se cambien los hábitos, bueno, en el hogar. Y más adelante, digamos, entenderlo hacia la población infantil. ¿Y atrás en el salud? En el grupo no, está, digamos, yo estoy como clínico, bueno, después está, Bernardo, que está como, profesor de educación física, Marín, que se asó como, nutricionista, y Marrucho Sanobero, como psicólogo. Y durante el cuento, una vez que,